Siento que somos un jardín de noche y No hay luna que muestre las flores dormidas y A la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos Y calma que espera la primavera hasta que empiecen a ser como querías Los días, los días, los días Siento que nada ya nos alcanza como subidos a una montaña muy alta Y a la tarde, antes del brillo, nos enredamos entre remolinos de besos Y viento que mueve toda la arena hasta que empiecen a ser como querías Y a la mañana amanecemos todos pegados entre remolinos de besos De besos y calma